Vamos al futuro de los fangs. Vamos, vamos, vamos. Iniciamos con esta travesía. Eso, primero. Primero la práctica, hermano. Primero la práctica. Primero la práctica, hermano. Poo, poo. Uy, no. Eso se me... Se me re laggeo. Xe. A ver, api. Vamos a ver en esta práctica cómo nos va. O amigo. O amigo, risarpado. Tu, tu, tu. Pum. U, 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 ojo, ojo. Ojo, vamos a... Hacer esto. Y me sale bien. Excelente. Mi celular no aguanta tanto. Que hasta... Está puesto el low detail. Igual no da. Wtf. U, amigo. Yan, si, na, pu. Xe. No mames. Empiezo desde aquí. Bueno. Bien. Supongo. Tu, 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 tu. O amigo. Vamos si puedo, vamos si puedo. Eso. Bien. Pium, 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 pium. Buh, bau, bau, bau. Bu, bum, bau, bau, bau. Baking, p 개. X, d, de, de, de. Está puesto el Loditail Y esta parte me va Un lag increíble Che 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 And what is I But I You want You want You want You want You want Amigo es que se alza Una barbaridad Vamos a empezar de no No es que no lo veo venir Ese es el problema Está tan bugueado Que no veo nada Yo creo que ustedes no lo están viendo Pero me están dando unos lags Hermosos Oh amigo Oh amigo Oh amigo No mames Che Al fin Yo creo que en esta parte moriré básicamente No es que es en la segunda Aquí excelente Bien Bien A ver si me acuerdo de esto Si me acuerdo No Y vamos Uy amigo Es por abajo Es por abajo Ok es por abajo Lo que les dije De esto no me acuerdo nada No me acuerdo nada básicamente Voy a ver el de abajo básicamente A ver Porque estoy diciendo básicamente Si no tengo que decir básicamente Extraño What the fuck amigo XD A ver tengo que ver Según Según yo en esta parte Tengo que ver la bola Y cuando esté esa orbe roja Que acabo de hacer Que acabo de hacer amigo Que acabo de hacer Ah No se puede Bueno Entonces Tendría que tocar esto Esto No esto no Esto Esto weón Eso no Esto Excelente Ahora si ya Ahora tengo que ver La nave Aquí tengo que ver la bola No me acuerdo O amigo Me va a complicar esto mucho Aquí tengo que ver el robot Esta parte Siempre me costaba A ver Sería algo así ¿No? Todavía no cae Pero igual hay que darle click O amigo Es que se está Se está relagueando Se está Lagueando Ahora sí Y eso que estoy con Low Detail Esta parte Si me acuerdo No Pensé que era una rampa Lo que sí me acuerdo Es de esta parte Antes de empezar esto Yo la practiqué En una copia Creo Esta parte Se me complicaba Pero ya no Sí Try También se re-buguea un poco Aunque Aunque esté con Low Detail Es que amigo Se re-buguea En esta parte Bueno Sí Es que El Wave Mini Se me re-complica A parte de que Se me buguea Tengo que comenzar De aquí Es flukeármelo Hasta Básicamente El final Que sería este Pan Pan Clic 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 Toma Y prácticamente Lo Pashín Grili Min Timano Veamos Veamos Cuánto vamos De intentos Veamos Vamos Mil 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 setenta y ocho Excelente Vamos a subirle La música Wow Hmm El El E Clic T E ¡Gracias! 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 ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pase el primer intento! ¡Está buenísimo, mano! ¡Pase el primer intento! ¡Está bueno! Bueno, ese primer intento se merece que le hagamos una práctica ¿Qué les parece? Vamos a hacerle una práctica a esa nave A Persi Tenemos... O sea, corremos la misma suerte Básicamente Es casi el principio Vamos por aquí, por aquí Creo que es por aquí A ver, desde... Desde el cubo O sea, desde aquí O sea, desde aquí Y así ¡No! 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 Y desde aquí... Desde aquí me parece bien Desde aquí me parece bien Y aquí me parece bien En el ignore la más ¡Dios mío! ¡Vamos a practicar eso! Veamos Veamos como no Veamos como no sale Obviamente si se inicia Básicamente, gracias Se me olvidó Borrar el StarPost Del final, mano Se me olvidó Borrar el StarPost El de aquí Ay, Dios mío Mira, aquí está el StarPost El hermoso StarPost, pero ya lo eliminé Ahora sí, después Ahora sí Se inicia Ajá, ahora sí Deémosle Jojo La canción va súper distorsionada, amigo LoDeTail, loDeTail LoDeTail, loDeTail 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 Los details Los details LoDeTail ¿Qué fue eso? Acaban de ver eso Vamos a jugar Nada, me lo he dejado Vamos a bajar la música Si no, no se me escucha nada No sé qué pasó en el primer intento Tal vez se rebugueó Y aquí pues me la voy a jugar otra vez Uy, me la juego Igual la moneda ya va a estar hace 5 siglos Yo creo que nunca llegará ahí Creo Ahora sí Demole, démole Me sé más o menos los clics Más o menos Ustras Ustras Esta parte se me complica Mucho 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 Uh Uh, amigo Ojo El wave también En esta parte Básicamente En esa parte En esa justa parte También se me complica También se me complica Dios santo Esto me va a costar mucho Lo peor Con ese timing Que está aquí Se me va a complicar más Amigo Dios mío Che, 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 che Vamos Demole, demole Demole, 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 demole Demole, demole Uy, amigo ¿Qué, qué, qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé qué pasó ahí ¿Se rebuguió? Pero si antes me salía, carajo ¿Por qué ya no me salió? Básicamente le estaba haciendo la suerte Porque no sé Cómo estaba haciendo ese click Peum, 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 peum Es que ese wave, mano Ese wave, ese wave Ese wave Ese maldito wave Ese maldito wave Es el que odio, mano Dios mío Future Funk Progress número 1